muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic por fin en este vídeo vamos a hablar de la versión 3 pro de la aplicación todo baterías calculadora bueno ya sabéis que haciendo baterías hay miles y miles de formas posibles no mira por ejemplo aquí tengo un par de holders para hacer baterías y ésta es por ejemplo un holder típico de una 10 s 3 p es muy sencillito de hacer pero bueno a gente que no sepa o que sea las primeras veces que quieren hacer baterías se le puede venir un poquito tedioso y difícil y dificultoso el hacer baterías siempre que se hagan baterías pues bueno habrá que poner tiras de níquel tanto por una cara la cara frontal y la cara trasera de las baterías no claro esto hablando de baterías que son fáciles como por ejemplo es ésta pero por ejemplo ya cuando este otro tipo de holder que es una batería tipo hylon esto es una 13 s 5 p claro aquí ya se nos empieza a poner un poquito más complicado el tema de la configuración de los de los níquel no pues qué mejor que mejor que tener descargada la aplicación todo baterías calculadora para empezarnos a hacer un esquema como dios manda vamos allá bueno bueno fijaros qué plantilla más chula plantilla diagonal la hemos llamado esta plantilla son dos tipos de plantilla y esta es la diagonal ya os digo una vez que tenemos la app descargada accedemos al modo pro y luego nos da opción de dos plantillas la diagonal ahora la recta hemos empezado por la diagonal está bueno os explico un poquito cómo va no por aquí tenemos las medidas de las celdas que vamos a ir colocando tanto a lo alto como por aquí a lo ancho vale por aquí tenemos pues ya podéis ver positivo para dibujar en blanco y el negativo esto lo que veis aquí son tiras de níquel que vamos a ir poniendo después de poner las celdas el positivo o los negativos vale para que tenemos la opción de elegir 18 650 o 21 700 dependiendo de eso tendremos una medida u otra medida vale entonces ahora mismo pues nada marcamos la la celda que es de color positivo y empezamos a hacerlo bueno fijaros que esta plantilla que estaba haciendo en cámara rápida es la batería del tipo haylon que os he mostrado antes el holder tipo haylon más que nada para que tengamos una referencia ahora ya vamos a empezar a hacer a instalar las tiras de níquel pulsamos sobre una celda y pulsamos sobre la última y vamos haciendo digamos las soldaduras vale ahora vamos a ir poniendo el positivo el positivo cada vez que cambiemos de dirección de la tira de níquel tendremos que pulsar aquí arriba para decirle a la aplicación qué tipo de tira de níquel queremos poner poner entonces vamos a seguir instalando todas las tiras de níquel voy a ir despacito para que podáis observar que no me dejo pues por ahí ninguna soldadura en el tintero vale ya veis que es bastante sencillo e intuitivo bueno yo la verdad que llevo ya trabajando con ella bastantes meses y es decir que bueno pues ya le he cogido un poquito el el truquillo a la aplicación vale no obstante si tenéis alguna duda pues ya sabéis dónde podéis encontrarme un grupo de telegram de todo baterías yo sigo mientras tanto poniendo tiras de níquel que me encanta soldar bueno ya podéis ver cómo estoy soldando las series cambiando diferentes tipos configuración de níquel procurar siempre que no se quede ninguna por ahí suelta o escapada no ya lo podéis ver pero bueno que luego esto esto es un plano no al fin y al cabo esto nos va a ayudar a luego al tener la batería in situ nos va a ayudar a la hora de las soldaduras entonces fijaros como está tomando ya perdonar la voz que tengo un poquito cogido la garganta pero fijaros que qué forma está cogiendo ya esta batería veis que bien está quedando bueno pues fijaros ya la tenemos prácticamente acabada las soldaduras de la batería pero claro diréis para 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 aquí en este lado donde estoy clicando sólo tenemos el lado positivo y ahora qué hacemos cómo podemos hacerlo para para seguir soldando el otro lado muy fácil y arriba tenemos un botón ya lo podéis ver que marca dos flechas si le pulsamos sobre él la batería se nos va a dar la vuelta al darnos la vuelta fijaros vamos a volver al lado contrario que tenemos el positivo vale al dar la vuelta el lado negativo de la batería se encontraría aquí fijaros en este lado nosotros ahora mismo estamos viendo las tiras de níquel que hemos puesto por lo que nos va a ayudar para poner las tiras de níquel de este otro lado vamos a empezar siempre por el lado negativo a poner las tiras de níquel fijaros para que para que no nos liemos a la hora de hacer la instalación es decir que no metamos la pata y juntemos series y hagamos un cortocircuito entonces vamos a seguir fijaros aquí como podéis ver que están separadas porque es la las tiras de níquel se ven como más difuminadas que la cara frontal aquí podéis ver que tenemos la cara que esta es la cara trasera si le damos a voltear aquí tenemos la cara frontal vale vamos a la cara trasera y vamos a hacer exactamente lo mismo poner las tiras de níquel en toda esta cara y vamos a ir juntando las series pues mirar ya veis como el color es diferente y podemos ir haciendo la instalación de esta otra parte ni que decir tiene que ya podéis observar que esto es una 13 s 5p como os había comentado anteriormente entonces seguimos así haciendo la batería tranquilamente vamos a poner níquel que no falten y que podemos poner más níquel pero bueno es más que suficiente no fijaros cómo se ve esto cómo va tomando forma la batería por ambos lados venga ahí vamos una 13 5p 13 s 5p pues significa que tenemos que unir en las series 10 tipos de celdas ya lo podéis ver no venga vamos allá con prácticamente acabando de poner las tiras de níquel en nuestra batería ya lo podéis ver podemos poner pues para un lado diagonal o para el otro para donde mejor os convenga vale si veis que en algún lado os falta alguna tira de níquel pues por ejemplo aquí fijaros aquí no mirar veis pero bueno creo que se entiende bastante bien bueno una vez de que tenemos hemos hecho ya la batería bueno deciros que podemos alejarla o podemos ampliarla la imagen para salir de dudas a la hora de las soldaduras o si tenemos los dedos muy gorditos pues ampliarlo nos ayudará a hacer la batería una vez que tenemos la cara trasera ya hecha volvemos a la cara frontal ya podéis ver por este lado lo positivo la cara frontal en la el lado negativo en esta ocasión hay en baterías vale vamos a la cara frontal hay en baterías que ambos lados tanto el positivo como el negativo nos quedarán por la cara frontal por ejemplo una 10s nos va a quedar el lado positivo y el lado negativo por el mismo frontal una de que tenemos esto le vamos a dar a salvar al botón de salvar porque tenemos un apartado de mis diseños pro donde se nos va a guardar todas las baterías visto que es fácil y sencillo ha sido hacer la configuración de este tipo de baterías de hilón pues imaginaros que nos mandan a hacer una batería triangular para bicicleta una batería rectangular grandota con varias series en paralelos y demás o una batería pequeña con una forma extravagante nuestra botica que el cliente quiere que hagamos así de esa forma pues la aplicación nos vendrá fenomenal para hacer ese tipo de baterías a la carta como digo yo vamos a ver ahora la zona de mis diseños pro vale mirar estamos aquí en la zona de mis diseños pro y aquí podéis ver pues bueno de que se nos ha guardado la batería que hemos hecho no aquí también tenemos un botón de que podemos hacer a empezar a hacer una batería nueva en diagonal o en la plantilla recta bueno vamos a la que hemos guardado un segundito y de deciros que en la cara trasera no nos dará la opción de cambiar las celdas porque porque si las celdas en la cara frontal ya las hemos puesto adecuadamente sólo nos dejará cambiarlas por este lado ya podéis observar que por este todavía no tengo puesto las tiras de níquel vamos a volver atrás a la zona de mis diseños pro porque aquí podemos hacer y empezar a hacer una batería en la plantilla recta la plantilla recta pues ya podéis ver que podemos empezar a hacer tranquilamente una batería pues como nos manden con los paralelos que nos manden a hacer vale ya podéis ver que es muy sencillito a la hora de dibujar yo la verdad que me lo paso pipa haciendo este tipo de dibujos de diseños yo siempre he tenido que diseñar con papel y boli y esto la verdad que nos quita un montón de tiempo y nos da un montón de opciones no a la hora de hacer pues baterías no aquí estoy poniendo por ejemplo este lado que sea el positivo y fijaros que bien nos queda esta pequeña batería pues hecho una 5 s 6 p en un ratito no bueno ya veis un poquito el funcionamiento por este lado sería así luego fijaros en las medidas tanto aquí como aquí que si cambiamos y ponemos 21 700 pues las medidas nos cambian no es muy importante saber las medidas cuando se hacen se hacen baterías triangulares o redondas o de cualquier otra forma las medidas son importantísimas para saber hacer las baterías para el hueco que corresponda vale venga pues bueno mirar esta es la cara frontal de la aplicación donde pues bueno nos recomendamos aquí que aprendes conmigo en tenotronic o consultes en todo baterías telegram y tiendas recomendadas pues aquí tenéis de dali o de celdas de litocala vale si entramos aquí en la versión free esto es lo que teníamos hasta hasta ahora la versión 1 y la versión 2 que ha tenido un diseño y un desarrollo bastante bastante grande pero la versión pro la verdad que ha tenido un desarrollo brutal la verdad que ha sido muchísimas horas muchísimas horas y cuando queramos hacer acceder a ella tendremos que acceder pulsando lo aquí en pro bueno chicos que os está pareciendo la aplicación espero que os haya gustado porque la verdad que parece simple hacer un desarrollo de este tipo de aplicaciones pero nos puede sacar de muchísimas dudas nos puede ayudar a hacer las baterías más rápidamente si cabe no y claro en el precio de las baterías simplemente tener una aplicación como ésta nos puede ayudar a optimizar el tiempo rendimiento y malas conexiones en un futuro de las tiras de níquel vamos a darle ahora al botón de pro bueno pues le damos ya al botón de pro y nos sale nos salen las dos plantillas tanto la recta como la diagonal aquí la podéis ver no recta y diagonal web no sale un suscríbete ya vale porque no nos va a dejar acceso porque bueno la aplicación v3 pro es necesario hacerse una pequeña suscripción bueno más han sido ya os he dicho muchas horas de desarrollo y demás y claro esta versión ya es un poquito más profesional para gente profesional bueno no tan profesional la verdad nos puede venir muy bien a una persona para entender y para jugar para hacer baterías y para ahorrar un montón de tiempo también a las personas normales y corrientes no entonces bueno espero que apoyéis esta iniciativa de esta aplicación y fijaros si bajamos más para abajo no salen las suscripciones disponibles aquí las tenéis un poquito no entonces pues por ejemplo la que a vosotros mejor se os amolde estamos hablando de una cantidad ínfima con respecto por ejemplo a las baterías las baterías cuestan un dineral hoy en día y creo que esta aplicación pues bueno os puede ahorrar muchísimo muchísimo tiempo vamos a aplicar sobre una suscripción le damos a suscribirse una vez que damos y nos suscribimos a la aplicación nos sale la zona de mis diseños pro abajo si le damos a la zona de mis diseños pro aquí nos saldrían todas las baterías que vamos guardando durante nuestra suscripción y luego ya una vez que estamos aquí nos dará acceso a la plantilla diagonal y a la plantilla que está en recto bueno bueno chicos espero que os haya gustado la aplicación espero que os suscribáis es una pequeña aportación a la aplicación que nos ha llevado un montón de horas no sólo a mí sino otros dos compañeros más hemos estado los tres hay mano a mano haciendo la aplicación y por eso pues bueno necesitamos saber si nos apoyáis si queréis aportar a la aplicación si queréis probarla queremos ver con vosotros el desarrollo que si os gusta si no y si realmente hay un apoyo y un aporte grande por vuestra parte a esta versión de la aplicación no no os digo no os descarto que haya una versión 4 y luego también la haríamos para ellos para los iphone para los iphone pero esto ya depende ya de vosotros vale yo espero que os haya gustado la aplicación el vídeo explicativo de la misma espero que pues os digo que os suscribáis y nada dejarme vuestros comentarios por abajo en este vídeo y si tenéis cualquier duda consulta sugerencia os atenderé encantado en mi canal de tele grande todo baterías nos vemos en un próximo vídeo agur agur